De esta acción de tutela, sin olvidar un fallo del año 2012, una acción popular presentada por el señor Elkin Benavides. De gran importancia este nuevo fallo, a fin si por fin el INPEC cumple con el deshacinamiento de la cárcel judicial. Con respecto a la pregunta o a la interrogante planteado, la capacidad son de 250 internos en la cárcel judicial. Y constantemente hay más de 800 internos, mucho más, 920. O sea que siempre están entrando y saliendo internos. Podríamos obtener como respuesta del INPEC que es que han trasladado internos. Sí, pero sigue el asinamiento, sigue la problemática. Es que no es trasladar internos hacia las diferentes cárceles. Es deshacinar y dejar con la capacidad que tiene ese establecimiento. No es imposible, se ha hecho. Hay que recordar, hay que hacer historia. Cuando el señor Chelly se fugó, lo ha deshacinado. O sea que sí se puede. La respuesta que se puede obtener es de que es una situación de política pública. Pero la problemática de inseguridad se da en la ciudad de Valladolid Parque. Con respecto a esta cárcel, dado el lugar donde está ubicado. Pero asimismo, y como Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personería, tenemos que ser garantes de los derechos humanos. Y si hay asinamiento, hay violación de derechos humanos. Solo para conocimiento de ustedes, en un solo patio hay la capacidad de todo el penal. En un solo patio hay la capacidad de todo el penal. Así entenderemos la grave violación que esto lleva. Situaciones donde, por no haber la capacidad instalada, personas están durmiendo en una celda o en una habitación, cuatro y cinco personas. Y muchos otros más hechos que suceden. Y que quien tiene que resolver la situación es el director del INPEC. El señor Brigadier General Ricao. Es él quien tiene que solucionar. Esperemos que la respuesta no sea que estamos en un problema de asinamiento carcelario. Porque igual tienen que darle cumplimiento a acciones constitucionales. Para conocimiento de ustedes, el Procurador General de la Nación, a través de la acción preventiva 14.43.79 del 6 de mayo del 2003, ordenó a la Procuraduría Regional del Cesar, a la Procuraduría Provincial de Juventud Parque y a los Procuradores Judiciales Penales realizar una visita, la cual ya se llevó a cabo. Se envió el informe y se le está dando a conocer la grave problemática.